Sí, sí, nosotros estamos preparados para la semipresencialidad. La pandemia del COVID trastornó la docencia en la UAS, lo que se agravó con una huelga de profesores por reajuste salarial. Sin embargo, las autoridades de la academia dicen que las condiciones están dadas para que los estudiantes retornen a las aulas de manera gradual. Si vamos a tener la semipresencialidad, que es a lo que yo apuesto, ya que la universidad ha hecho grandes inversiones multimillonarias en la plataforma. La rectora Enma Polanco dice que en su cronograma se ha previsto mantener la virtualidad a los docentes que no estén de acuerdo con la presencialidad. Aquellos profesores que no quieran la presencialidad, trabajar en la virtualidad y que quieran trabajar en la presencialidad, ya eso es una programación que tenemos que hacer más adelante para las asignaturas que son teóricas y eso, que fácilmente se pueden llevar desde la plataforma, es mucho más fácil. Mientras la doctora Enma Polanco, quien pasará la historia como la primera mujer que ha dirigido la universidad más vieja del Nuevo Mundo, hoy día de la mujer habla del principal reto que ha tenido que enfrentar. Que enfrentarnos a cambios tan bruscos como fue de la presencialidad a la virtualidad con doscientos mil alumnos y hemos asumido el reto y lo hemos ido haciendo aún con ciertas precariedades presupuestarias, pero con poco hemos hecho. Enma Polanco dirige la universidad estatal con más de doscientos mil estudiantes sin relegar las tareas del hogar. Sila Dizaquino, RNN.